El voluntariado para mí es ayudar a la gente, pero sin pedir nada a cambio. Me ha cambiado a tener más empatía con la gente. Al no verlo, tú no te pones en el lugar de ellos. Me ha hecho ser más persona, creo yo. Me llamo Jaime Roberto, un equinicóvara. Desde que me metí en Cruz Roja, me encuentro más a gusto, cada vez más a gusto. Gracias.